Cuando estás comiendo ¿Todo bien hasta qué? ¡Ah! ¡Mi alito! Cuando te regañan tu hija ¡Ya! 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 ¡No! ¡Ela es una bebé! ¡Ela es mi mamá! ¡Ya! 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 Cuando te mandan una melodía Te mando una hermosa melodía ¡Un martillazo en el aro! Cuando te guste estar en la fiesta Cuando ponen tu canción Final inesperado Cuando te cruzas la calle Vamos a salir entre la gente Hazme el paro de no dejarme en vergüenza Por favor Cuando tienes bigote No mames, tengo bigote No mames, tengo bigote Cuando te atraviesas Cuando tienes puras niñas ¡Ay! ¡Mis ahorros! Cuando te dan medicina Cuando te dejan con tu abuelita Dejar huevitos chopecha ¡Nah! Lo de hoy es traer nietos chopecha Huevito chopecha Huevito chopecha Cuando arremedas a tu mamá ¿Cómo le hace a tu mamá a la noche? ¿Así le hace a la noche? ¿Cómo? ¿Qué más le hace? ¿Así le hace a la noche? Sí ¿Y cómo grita? ¿Cómo le hace a la noche a tu mamá? ¿En la noche cómo le hace? No oigo ¿Cómo le hace? No escucho ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Cuando rezas el himno Cuando te suben a los juegos ¡Ay! ¡Ayúdame chavito! ¡Me peseñas de vez! ¡Ayúdame chavo! La niña Jerry Oigan, oigan Estoy pasada para caer Para troca 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 Cuando te llevan a las miches No, poquito, poquito Vas a ayudar No, mía, bicho Es galla Cuando está caro el restaurante Aquí tengo a la... No, mía, me está grito Me encanta todo esto Trae dinero para pagar ¿O no? No, trae como coño No tienes que pagar No, yo no No, pero tú de este Algo baratito Vele al coca Como cuánto vale ¿Tiene al coca aquí? Sí Amigo, ¿tiene al coca? Sí Sí Gracias ¿Cuánto vale? Dile cuánto vale No, cállate ¿Cuánto vale? Dile mil pesos Es mentira, amigo Quiero andar de fina y preguntando precios Cuando te daba Jim Santa Claus Cuando te agarran el celular No, pues ya sé por qué te huele la boca, ¿verdad? Mira, mira, mira ¿Qué me huele la boca? Sabino Cosa esa, cosa Cuando no te dan pastel Te mandé pastel con Camila ¿Sí te dio pastel o no te dio? No ¿No te dieron pastel? No Ay, hijas de su madre ¿Quién se lo comió? Mami ¿Tu mami? Sí ¿Y no te dieron a ti? No ¿Ni lo probaste? No Ay, pobrecito Ay, ¿no te dieron nada de pastel? No Yo te mandé un pedazo Ay, no Cómo son de veras Cuando te encuentras a Santa Claus Cuando estás a dieta Oye, Luciana ¿Y la dieta? Mañana ¿Mañana? Mañana Pues no estabas a dieta No dijiste que estabas a dieta Sí, pero mañana Nomás estos días no Nomás unos días no, entonces Sí ¿Y la ensalada esa qué onda? Es el... ¿Eh? Es el postre ¿Es el postre en la sala de esa? Sí Sí Ah, mira qué gustó Cuando te enseñan a manejar Reversa Neutral Drive Freno de mano Acelerador Y freno normal ¿Estás lista? El festival de Navidad Por mi burrito sabanero Voy camino de Belén Por mi burrito sabanero Voy camino de Belén Sí me ve Sí me ve Voy camino de Belén Cuando andas sentimental Ave María Cuando te gusta el chisme Cuando haces enojar a los payasos Gritando cacahuates con payasos Cacahuates Un aplauso por sus cinco minutos de pago Procede a enojarse el payaso Jaja ¿Ya lo grabaste bien? Cuando te traen a México Mi primera chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba Yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo Cuando te llevan al baile Cuando besa tu mascota El niño desmadrocillo Cuando eres desesperado Cuando eres desesperado Espérame, espérame Todavía no te sirvo Todavía no te sirvo Niño Todavía no te sirvo Apenas te voy a subir Ahora no te sirvo No te sirvo No me parece que Los juguetes me alegría Yo el 24 Cuando no te acuerdas de la canción Me ayudan a saber de qué canción me habla Papi, ¿cómo se llama la canción? ¿Qué dice? No me acuerdo cómo se decía Pero era de Josie La muchacha La que dice Cuando te ponen cumbias Sigue cabalgando triunfante El rebelde del acordeón Celso Piña Y su ronda Bogotá Bogotá La tierra más linda de Colombia Que rollo razona Espero no les haya gustado mucho este video Prepárense que se vienen unos buenos videazos aquí en diciembre Va a estar muy bueno Que se la pasen muy bien ahí en compañía de sus amigos, de su familia Y nos invitan a las posadas, a los tamales Feliz Navidad Feliz Navidad y feliz año nuevo raza Como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN Los ADN Los ADN La 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 Los ADN